Tuvabuyukustun y Akin Akinosu regresan a las pantallas con la chica más bella de Mardin. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Primavera TV. Me encantaría que me apoyaran suscribiéndose a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran. Amigos, estoy esperando sus comentarios. Dos estrellas del cine turco, Tuvabuyukustun y Akin Akinosu, se reúnen en una misma película con un nuevo proyecto. En esta nueva película llamada La chica más bella de Mardin, Uyukustun y Akinosu retratarán la historia de altibajos de una pareja atrapada en una relación tóxica que afectará profundamente a la audiencia. Con este ambicioso proyecto se abre una nueva página en las carreras de ambos actores. El director de la película es el galardonado director Ali Kemal Guven. El director, que llamó la atención con Silingir Sofrasi, se presentará esta vez ante el público con una historia más dramática y sorprendente. ¿Qué pasará en la película? La chica más bella de Mardin irá más allá de una simple historia romántica y se centrará en la lucha de una mujer fuerte por la supervivencia y el proceso de lidiar con relaciones tóxicas. Esta profunda historia tendrá lugar en Mardin, lo que refleja la riqueza de la cultura local. Mientras la bella actriz Tuvabuyukustun aborda su papel con un intenso proceso de preparación como siempre, se espera que Akin Akinosu profundice en los aspectos oscuros de su personaje. Entre las informaciones está que el set de la película comenzará este año y que iniciará su andadura cinematográfica en festivales internacionales. Comentarios de los fans, la pareja ideal en pantalla. Por supuesto, esta noticia causó gran revuelo entre los fanáticos de ambos actores. Si bien todavía se habla de la actuación de Tuvabuyukustun en su último proyecto, Olive Tree, su actuación en este nuevo proyecto es motivo de curiosidad. Sabemos que Tuva vive profundamente cada papel. Tengo mucha curiosidad por saber cómo será su armonía con Akin. Muchos fanáticos comentan en las redes sociales. No hay duda de que Akin Akinosu puede desempeñar con éxito papeles tan dramáticos. Un seguidor compartió el comentario, la profundidad y la transferencia emocional en los ojos de Akin son asombrosas. Creo que crearán una gran energía junto con la Tuva. Reflexión en su vida privada. La vida privada de ambos actores es tema candente en el mundo de las revistas. Tuvabuyukustun atrae constantemente la atención tanto por su belleza como por su elegancia. Los fanáticos han seguido de cerca su vida amorosa durante años y últimamente se ha especulado mucho sobre su soledad. ¿Por qué una mujer tan bella y exitosa como Tuva sigue soltera? La pregunta es un tema frecuentemente discutido en las redes sociales. La presencia de Tuva en el set de una ciudad mística como Mardin puede ser una experiencia importante para el viaje interior del actor. Akin Akinosu pasó a primer plano con la tragedia personal que experimentó recientemente. Akin, que experimentó un gran dolor por la pérdida de su madre, se dedicó al trabajo y a su carrera para superar este periodo. Participar en un proyecto profundo como La chica más bella de Mardin, demuestra que ha entrado nuevamente en un periodo de ascenso. Un seguidor comentó, sabemos que Akin tiene un carácter fuerte. Este papel puede ser una oportunidad para convertir su dolor en arte. ¿Cómo será la química de los actores? El hecho de que Tuva y Akin se reúnan por primera vez en un proyecto será una experiencia emocionante para el público. La armonía entre ambos parece jugar un papel clave en el éxito de la película. Los fanáticos, que recuerdan que Akin Akinosu fue recordado por su apasionada actuación en la serie de televisión asterisco asterisco erca y asterisco esperan. Con ansias la dinámica que crearán con Tuva en esta película. Cuando la fuerte actuación de Tuva se une a la profundidad emocional de Akin, surgirá algo magnífico. Otro seguidor afirmó que estaba contando los días para ver esta película. Comienza el viaje del festival. La chica más bella de Mardin se prepara para emprender un viaje que comenzará en Turquía y se extenderá a festivales de cine internacionales. Se espera que la película sea nominada a muchos premios por su fuerte subtexto y su sorprendente narrativa. Con este proyecto, Tuva Bujukustun y Akin Akinosu parecen causar sensación no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Si bien se espera ansiosamente ver cómo se reflejarán los viajes personales y profesionales de ambos actores en este proyecto, la chica más bella de Mardin, ya está en camino de convertirse en una de las producciones más comentadas del año. Tuva Bujukustun y Akin Akinosu, la discusión sobre la diferencia de edad dividió a los fanáticos en dos. Tras la noticia de que Tuva Bujukustun y Akin Akinosu compartirían el papel principal en la película, la chica más bella de Mardin, hubo una gran ola de entusiasmo en las redes sociales. Sin embargo, algunos fanáticos expresaron que la química en pantalla de esta pareja podría ser pobre debido a la diferencia de edad entre los dos actores. Especialmente el hecho de que Tuva Bujukustun aparecerá en la pantalla con una pareja más joven que sus compañeros en proyectos anteriores causó controversia entre los fanáticos. La diferencia de edad no será compatible. Tuva Bujukustun ha sido durante años la actriz más admirada de la pantalla por su elegancia y clara belleza.1 de ellos. Sin embargo, la diferencia de edad de aproximadamente 10 años entre Eliak y Akin Akinosu hace pensar a algunos fanáticos. Un usuario de las redes sociales dijo, Tuva siempre luce joven y enérgica, pero ¿qué tan realista será la historia de una pareja con tanta diferencia de edad? ¿Podrán adaptarse? Él comentó, otro seguidor compartió una opinión similar y dijo, Akin Akinosu tiene mucho talento, pero parece un poco joven al lado de la Tuva. Me preocupa que tal vez su química no funcione. Otros aficionados no están de acuerdo, los jugadores profesionales pueden superar la diferencia de edad. Sin embargo, también hay muchos fans que se oponen a estas críticas. Se cree que pueden superar fácilmente esta diferencia de edad con el profesionalismo y la experiencia de Tuva Bujukustun y la fuerte actuación de Akin Akinosu. Un fan puso fin a las discusiones diciendo, Tuva siempre parece muy joven y los papeles femeninos maduros le sientan muy bien. Estoy seguro de que crearán un gran equilibrio con la profundidad emocional de Akin. Otro seguidor comentó, la edad es solo un número. Lo que importa es cómo interpretan sus papeles. Ambos son actores fuertes, creo que serán una pareja perfecta. La química de la Tuva y Akin es una cuestión de curiosidad. Se espera con impaciencia ver cómo estos dos exitosos actores armonizarán en la pantalla a pesar de su diferencia de edad. Especialmente considerando que, la chica más bella de Mardin, es una relación tóxica en el centro, si los dos actores pueden reflejar con éxito su profundidad emocional hará que la película sea aún más interesante para la audiencia. Muchos espectadores creen que la fuerza de la historia puede eclipsar la química de los actores. El tiempo dirá cómo terminarán estas discusiones una vez que comience el rodaje de la película, pero, la chica más bella de Mardin, sigue siendo uno de los proyectos más comentados en las redes sociales. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo, espero sus comentarios.